lo denuncio como un vagabundo internacional oye, que peligroso que Interpol tenga un vagabundo como secretario general capaz de venir a hacer eso delante del mundo creo Marco, nosotros que estamos en Interpol, que hay que revisar allí que es eso, como funciona si es que vale la pena estar en Interpol con un secretario general como ese y cuántos más habrá allí mafiosos, vagabundos, innobles